Tal vez antes no había dicho que te extraño yo No sabía que eres tú la que le da sentido A mi vida y aunque sea algo falso yo lo voy a ver Ya no importa si eres tú la persona que quiero yo No me voy a echar ni para atrás cuando digas algo No voy a volver a rechazar lo que hagas pensar Tal vez yo me equivoqué y pensé que me ibas a querer Yo no sé si vas a volver me vas a dejar aquí Yo ya no sé si me vas a abrazar por ti una vez No importa si yo voy a verte de nuevo Tal vez cambiaré el color del cielo Tal vez yo no sé si estoy segura de amarte No voy a ver ni te pelear No voy a ser No lo voy a conseguir ¡Gracias por ver el video!